Ya me curé del desamor de viejos amores Y me curé de recordar todas las ausencias Ya me curé del desamor de viejos amores Y me curé de recordar más de ti no me curé Ya me curé del desamor de viejos amores Y me curé de recordar todas las ausencias Ya me curé la estupidez que tuve de correr Y me curé la vanidad más de ti no me curé Estoy herido por tu desnudez, herido por tu boca Y no me cierra la cicatriz que hay debajo de mi piel Estoy herido por tu desnudez, herido por tu boca Y no me cierra la cicatriz que hay debajo de mi piel Estoy herido por tu desnudez, herido por tu boca Y no me cierra la cicatriz que hay debajo de mi piel Y no me cierra la cicatriz que hay debajo de mi piel Y no me cierra la cicatriz que hay debajo de mi piel Muy bien, muy bien, muy bien Será que mi alma volara hasta donde estás tú Quisiera despertar junto a ti Y decir amor, y pedir perdón Yo se me equivoqué Y muy caro estoy pagando mi traición Amor, ¿por qué serás así? 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 A pesar de todas las aventuras tuyas Sigues en mis sueños Sigues en mis sueños Sigues en mis sueños ¡Vamos! Y tú, a pesar de todo Tu afán de venganza Sigues en mis sueños ¿Por qué? ¿Por qué serás así? Quisiera que mi alma borrara lo que estamos pasando Y olvidar ser mucho de ti Que ya te vengas Que ya te vengas Me pagas igual Esta noche triste sabré de mi dolor Oh, Dios, no lo puedo creer de ti ¿Por qué serás así? 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 Porque serás así Y tú, a pesar de todas las aventuras tuyas Sigues en mis sueños Sigues en mis sueños Y tú, a pesar de todo Tu amante venganza Sigues en mis sueños ¿Por qué? ¿Por qué serás así? ¡Eso! ¡Qué bonito! Noche, tú que comprendes Mi tristeza Y también mi soledad Dile a las estrellas Que el tiempo Que mi amada se marchó Recuerdo me dejó Yo no puedo olvidarla Que mi amada se marchó Recuerdo me dejó Yo no puedo olvidarla ¿Cómo dice? Como la mañana Que al mirarme sonreíste Y mi vida se alegró Como la mañana Que al mirarme sonreíste Y mi vida se alegró Noche, tú que comprendes Mi tristeza Y también mi soledad Y también mi soledad Como la mañana Como la mañana Que al mirarme sonreíste Y mi vida se alegró Como la mañana Que al mirarme sonreíste Y mi vida se alegró Fuerte aplauso para la voz de Józ Aquí en La Voz Perú Precisamente tú mismo Quiero que se vayan Que se vaya Que no vuelva más Estoy buscando la manera De olvidarla Quiero olvidarla Que no vuelva más ¿Dónde es ese amor? Ese es tu querer De tu corazón Se ha marchitado Se ha marchitado Por otro querer ¿Dónde es ese amor? Ese es tu querer De tu corazón Se ha marchitado Se ha marchitado Por otro querer Si se va ¿Dónde es ese amor? ¿Dónde es ese amor? Ese es tu querer De tu corazón Se ha marchitado Se ha marchitado Por otro querer ¿Dónde es ese amor? ¿Dónde es ese amor? Ese es tu querer De tu corazón Se ha marchitado Se ha marchitado Por otro querer ¿Dónde es ese amor? Ese es tu querer De tu corazón Se ha marchitado Se ha marchitado Se ha marchitado Se ha marchitado Por otro querer Que bonito final La voz de Joss Una voz que te mueve algo aquí dentro Que el estómago Que la sientes ahí Bien maestro Siempre impecable en look Una interpretación que a mí Me emociona muchísimo La orquesta que me va a acompañar Cuando yo muera Y esa contratada Cancelada Y bien pagada La orquesta que me va a acompañar Cuando yo muera Y esa contratada Cancelada Y bien pagada No te preocupes mi amor Si a mi tumba No vienes a verme ¿Para qué vas a venir? Si tú nunca me has querido Tan solo harás el papel De llorar hipocritamente Diciendo a unos y a otros Que me amaste Sinceramente Oye mi amor Ya no me traigas flores A mi tumba por favor La gente que me va a acompañar La gente que me va a acompañar Cuando yo muera Son contaditos Mis amigos de mi trabajo La gente que me va a acompañar Cuando yo muera Son contaditos Mis padres y familia No te preocupes mi amor Si a mi tumba No vienes a verme ¿Para qué vas a venir? Si tú nunca me has querido Tan solo harás el papel De llorar hipocritamente Diciendo a unos y a otros Que me amaste Sinceramente Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso La voz de Dios Del equipo Mauricio Mesones Júrame que tu amor Será para siempre Júrame que estarás siempre a mi lado Júrame y júrame Qué bonito es amarte Qué bonito es besarte Júrame y júrame Júrame mi amor Que no me dejarás Júrame mi amor Que siempre me amarás Júrame y júrame Júrame y júrame Júrame mi amor Que siempre me amarás Oye mami Júrame y júrame Júrame que tu amor Será para siempre Júrame y júrame Júrame que estarás Júrame y júrame Júrame que estarás siempre a mi lado Júrame y júrame Júrame y júrame Qué bonito es amarte Qué bonito es besarte Júrame mi amor Que no me dejarás Júrame mi amor Que siempre me amarás Júrame Y júrame Júrame Y júrame Júrame mi amor Que no me dejarás Júrame mi amor Que siempre me amarás Júrame Y júrame Júrame Y júrame La voz desde Huancabelica Júros en el escenario de La Voz Perú Yo soy huancaino por algo Conozcanme bien amigos míos Yo soy huancaino por algo Conozcanme bien amigos míos Tengo un caballo bien entrenado Mi chola al lado es mi orgullo Tengo un caballo bien entrenado Mi chola al lado Ese es mi orgullo Así Y con cariño Para todo el centro del Perú Patrimonio cultural Senomio dada Para ti papá con cariño Vamos, ando ahí Conozcanme hijo de quien soy De un huancaino guapo de guapos Conozcanme hijo de quien soy De un huancaino guapo de guapos Con mi sombrero a la pedrada Mi poncho al hombro de guapo de guapos Y poncho al hombro, es si lo propio, así. ¡Vamos ahí! No me tengas tanto miedo, si eres mi amigo tomaremos. Mi corazón sabe sentir cuando se ama como amigo. ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos, ando! No me tengas tanto miedo, si eres mi amigo tomaremos. Mi corazón sabe sentir cuando se porta como amigo. ¡Vamos ahí gozando para todos mis amigos! ¡Qué rico! No me tengas tanto miedo, si eres mi amigo tomaremos. Mi corazón sabe sentir cuando se porta como amigo. Para todo el centro de Perú con cariño, gracias. ¡Jos en el escenario de La Voz Perú! ¡Qué tremendo artista tenemos aquí! ¡Vamos de JOS! Porque yo estoy aquí, JOS Quintana ¡Buenas noches, Perú! ¡Qué dolor siento en mi corazón y es por ti! ¡Te quiero, amor! ¡Te quiero, amor! ¡Te quiero! ¡Qué dolor siento en mi corazón y es por ti! ¡Te quiero, amor! ¡Te quiero, amor! ¡Te quiero! ¡Regresa! ¡Eres mi vida! ¡Regresa! ¡Eres mi amor! ¡No me hagas más sufrir, ni más llorar ¡No me hagas más sufrir, ni más llorar! ¡Oye, mi amor! ¡Regresa a mi lado, por favor! ¡Que te necesito aquí! ¡Qué dolor siento en mi corazón y es por ti! ¡Te quiero, amor! ¡Te quiero, amor! ¡Te quiero! ¡Qué dolor siento en mi corazón y es por ti! ¡Te quiero, amor! ¡Te quiero, amor! ¡Te quiero! ¡Regresa! ¡Eres mi vida! Regresa, eres mi amor No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar Vamos ahí mi amor, moviendo la cintura Qué dolor siento en mi corazón Y es por ti Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Qué dolor siento en mi corazón Y es por ti Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Regresa, eres mi vida Regresa, eres mi amor No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar ¡Oh, dale! Dios, en el escenario de La Voz Perú Qué espectacular presentación Mi hermano, qué grande Qué orgulloso estará toda la gente Que representas en el lindísimo centro de nuestro país Baby